Hola, ¿cómo estás? Hoy yo voy a hablarte sobre el BCAA. Está super de moda, muy utilizado, y yo quiero hablarte sobre los beneficios del BCAA, cómo es que el funciona, para qué sirve, cómo es que lo debemos tomar, hace bien, hace daño, es seguro que lo incluyas en tu día a día. Entonces, quédate conmigo hasta el final del video que yo voy a responderte todo eso ahora. Bueno, el BCAA regresó con todo recientemente a ser utilizado, a ser prescrito, ser indicado, y tiene muchos motivos para eso, porque él es uno de los dos suplementos más estudiados y con más comprobación de resultados, es super interesante. Aunque un suplemento con el BCAA esté muy relacionado a la ganancia de masa muscular, ¿no?, aumento de la hipertrofia del músculo esquelético, él tiene un papel super importante para quien hace dieta de restricción, o para quien hace entrenamiento aeróbico, porque él evita el catabolismo muscular, él evita que el músculo sea utilizado como fuente energética. Entonces, él puede, él tiene una gama muy grande de modalidades que se benefician por su suplementación. Lo que yo estoy queriendo decir es, durante el entrenamiento, sea el de fuerza, sabes, el entrenamiento con pesa que levantas hierro o el ejercicio aeróbico, tu tienes un gasto de energía, ¿no?, necesitas tener energía disponible para la célula ejercer su función, y muchas veces, cuando estás haciendo dieta comiendo menos calorías de las que necesitabas, tu usas tu fuente muscular, tu músculo, como una fuente energética de energía, como si el organismo comiese el músculo, para tener energía disponible en la corriente sanguínea para hacer aquella función, y eso puede acontecer tanto, como yo mencioné, en personas que están haciendo dieta alimenticia, disminución de calorías, y por eso ellas quedan con menos energía, y usan, comen el músculo como fuente energética, o personas que hacen ejercicio aeróbico, que de hecho no debería exigir tanto así el músculo, pero por un volumen, por un tiempo muy grande, un entrenamiento de horas, 3, 4 horas, en esa situación no sirve lo que comiste antes del ejercicio, ni porque tu hagas una dieta con muchas calorías, tu estas con mucho tiempo sin comer, gastando energía, entonces vas y comes el músculo para tener esa energía que proporciona el músculo. Cuando yo hablo de ejercicio aeróbico, me refiero a natación, me refiero a correr, y algunas personas deciden comenzar a aumentar mucho el volumen de ejercicio aeróbico, y se dan cuenta que con ese aumento muy grande de volumen, cuando pasan de hacer 2, 3 horas por día, sin tener un cuidado en la suplementación, en la alimentación, sucede una perdida de masa muscular, no, un catabolismo mayor de proteína. Y también por otro lado, algunas personas deciden adelgazar disminuyendo muchas calorías, teniendo un déficit calórico muy exagerado, muy rápido, y el cuerpo no entiende, y con eso también entran en el catabolismo celular de proteína, y termina disminuyendo el tejido magro o tejido muscular directamente. Entonces, ¿Qué es el BCAA realmente, no? La verdad son 3 aminoácidos esenciales, la isoleucina, la leucina y la valina. Ellos tienen esa función directa en el asunto de evitar el catabolismo, evitar la perdida de masa muscular, tu puedes estar pensando, bueno, pero el whey protein también tiene esos mismos aminoácidos, solo que el whey es una proteína entera, a no ser que uses el whey hidrolisado. El whey tiene que ser digerido en el istentino, y el tiene que ser absorbido, tiene que pasar a la corriente sanguínea, mientras que el BCAA ya es un aminoácido en la forma libre. La digestión y la absorción del istentino para la sangre y de la sangre para el músculo es mucho más rápida. Por eso, si vas a usarlo en el medio del entrenamiento para represión, para evitar ese efecto catabólico, vale realmente más la pena que uses solo el BCAA en vez del whey protein en ese sentido. Entonces, ¿Por qué algunas personas usan el BCAA antes de entrenar? Yo estoy hablando mucho sobre entrenamientos o entrenamientos largos, pero ¿Por qué algunas personas optan por tomar el BCAA antes del entrenamiento? ¿Será que eso tiene sentido? Si tiene, porque el BCAA es absorbido muy rápido y el contorna el hígado, él no necesita ser metabolizado en el hígado, entonces él está disponible más rápidamente para las células musculares, para ser utilizado como fuente energética por las células musculares. Además de eso, él también es un aminoácido, los dos aminoácidos de él son aminoácidos glucogénicos, o sea, ellos producen glucosa, ellos son convertidos en glucosa para dar una energía extra, más energía en el entrenamiento de alta intensidad. Entonces, si entrenas con alta intensidad, el BCAA puede ayudarte si tú lo consumes antes del entrenamiento también. Entonces, ¿Cuáles son las fuentes de BCAA? Las fuentes más clásicas de proteína, que son las carnes en general, los huevos, pero recordando que esas fuentes de BCAA están enlazadas a una proteína que va a tener que ser digerida, quebrada y absorbida. Entonces, la absorción no va a ser tan rápida y tan disponible para el organismo, cuanto el suplemento del BCAA. Y las personas piensan, bueno, entonces yo voy a usar el BCAA antes de entrenar, voy a usar el BCAA después de entrenar, voy a usar el BCAA todas las veces durante el entrenamiento para conseguir todos los resultados benéficos. ¿Cuánto debo usar? La verdad, eso va a depender de tu entrenamiento, de tu tamaño, de tu peso, de tu valor energético total. Eso debe ser calculado individualmente para ti. Pero las personas usualmente higienen entre 3 y 7 gramos de BCAA en cada uso. Pero vale la pena recordar que cuanto mas veces tu tomes el BCAA, mas va saturando tu organismo. Y como cualquier suplemento, hasta los alimentos todo en exceso hace daño, y el exceso de consumo de BCAA puede estar relacionado incluso al aumento de resistencia a la insulina, entonces ten cuidado. No es porque una cosa hace bien para ti en cantidades normales que tu vas a terminar obsesionado con eso, comenzar a tomar varias veces por día y luego puedes terminar teniendo un problema de salud por eso. Otra duda que algunas personas tienen es si el BCAA engorda o adelgaza. La verdad, el no tiene la proteína suficiente para engordar a nadie, porque el valor calórico es súper pequeñito y para adelgazar el no tiene un papel termogénico que actúe directamente acelerando el metabolismo. Pero nosotros podemos inferir que por ayudar a la recuperación muscular, evitar degradación de proteína, conseguir lograr que aumentes la masa muscular, el indirectamente ayuda a adelgazar, porque cuanto más tejido muscular tengas, más metabólicamente tu organismo es, tu cuerpo es, entonces más calorías usas en el día a día y con eso terminas adelgazando. Y un último detalle, si tu optas por tomar el BCAA en tu día a día, intenta buscar un suplemento que sea solo BCAA, porque hay BCAA con carbohidratos, BCAA con creatina, BCAA con otras cosas, que terminas teniendo más dificultad de determinar cuánto de cada una de esas cosas realmente necesitas. Yo siempre prefiero que las personas compren los suplementos separados y tomen la dosis adecuada para evitar cualquier tipo de problema o gastar dinero innecesariamente. ¿Y tu acostumbras usar el BCAA? ¿En que horario usas el BCAA? ¿Como es que lo usas? Cuéntame aquí en los comentarios, me encanta leer los comentarios, siempre leo, si tu no lo conocías y comenzaras a tomar, cuando es que vas a comenzar a tomar, tu vas a comenzar a tomar antes, después o durante el entrenamiento. Cuéntame todo eso aquí en los comentarios, me gusta leerlos, veo todos los comentarios, respondo la mayoría de ellos, entonces va a ser genial tener el tuyo aquí también, aprovecha, dale me gusta y suscríbete al canal si todavía no estas suscrito. Yo tengo varios videos buenos de suplementos, aumento de masa muscular, aumento de rendimiento y dale like al video también, está bien, a la próxima, chao, chao.